Sabe cómo jugar, mi pequeño bebito. ¿Qué es lo que hace 30? Tienes que hacer 30. Tienes que empezar con la magia. ¿Y dónde está el Harry? ¿Dónde está la Harry? ¿Qué hace ya 30 horas? ¿Han desaparecido de aquí? Y todavía apareció. Wingardium Leviosa, ¡aparece Harry! ¡Harry! ¡Vamos a ver! Para el chiste levantar los objetos sobre la lápida, lee Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Docturias. ¡Ah! ¡Mamete! ¡Ay! ¡No te has ocurrido! ¡Ah! ¡Eres una gran mara! ¡Eres una gran mara! ¡¡Harry! ¿Dónde está la Harry? ¡Ah! Y ahora yo tengo que ir yo con la escoba Osu, que te lo tengo a dicho, Hermión Que cuando me coja la escoba, que le ponga gasolina Porque el rojo de mi gasolina, me lo tiraba por ahí Que lo tendré a la escoba, Hermión Lente ¿Qué? ¿Qué pasa? Que mira, que así me va a venir a mí esa semana a verme ¿Por qué no pudiste sacar dinero de abajo de la piedra? Que luego tengo que ir yo con la escoba por ahí ¡Oh, no! ¡Y se me quiera cito, quidao! ¡Y te voy a llorar 3 copas! Y lo que pasa es que te vean ¡No te pago! ¡Pero a ver! ¡Tú no vas a que llevar el casco! ¡Pues claro! ¡No quiero que no me quiera tirar me bajar el casco! ¡Como me quiero tirar una 2x3! ¡No me vayas a hacer que me quiera tirar que me caiga la copa, me caiga mi nuque! ¿Tendré que ponerme un casco? ¡De verdad no! ¡De verdad eh! ¿Me quiere? Me quiere ya... ¡Mirá! ¿Pues tú dices que está con el oro de la piedra? Eso, claro, venga. ¿Cómo va esta magia? No te sale nunca. ¡EURUS EROPEA! ¡EURUS EROPEA! ¡Uy, míralo! ¡Tómalo! Cinco euros para... ¡No! Cinco euros no son cincuenta euros. ¡Parte de nuevo a la semana! ¿Son cinco euros? ¿Debes que te cuento ver la tienda gay? ¿La qué? ¿La tienda gay, Mari? ¿La tienda gay? ¡Claro! ¿Dónde está eso? ¿Para comprar un cuello? ¡Ay, claro! ¡Claro! ¡Esto está! ¡En las toteas de Hogwarts! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Claro! ¡No pusieron una ahí para que no tuvieran que desplazar! ¡No! ¡Ahí está una sola en un distrito! ¡Claro, Hermión! ¡Qué bueno! ¿Vamos por la escoba? Venga, lo que pasa es que no tiene gasolina. Bueno, hostia, ¿verdad? Pero con el cazo te lo pones tú. ¿Y si? ¿Esa será? ¿La... La profesora Madera, eh? Bueno, pues... Yo no quiero que como se entere la profesora Madera o por lo menos como me pide a mí Me hace como la otra vez. Me rama el cocho, el coño, el chocho. ¿Que te rama el chocho? Sí... Todas estas cositas de aquí... Me he quitado el pelo. ¿Para todo? ¿Con pinza? Más o menos. Pero bueno, abocao. ¿Para abocao? Pues... ¿No tenías esta imagen de la señorita Madona, cara de Hermión? Pues... Pues sí. Te lo digo yo. Creo que es un poco... De hacia la enfrente. Bueno, me prepara que lo dice el otro día que entrevistó. Y me preguntó si, 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 si... Entre tú y ella podría haber algo. Así subiendo para arriba, Hermión. Qué fuerte. Si ya está por la niña del glicerín que no caza. ¡Claro! Y no, no, no lo pillaba. ¡Ay, claro! ¡Puta! Mi madre paga el mío. Mi madre. Súbete ahí. Súbete ahí, que no pongo. Un momento. Coge 50 euros. ¿Que 50 euros? Que yo he dicho que son 5 euros. No le cuento. Tomamos el gormos. Ponte el gasto porque tú sabes que... Pero vamos, eh. Si la semana pasada, chupé la peluquilla de la rastra. No me cabe. Es verdad. Es verdad. Por eso. Claro. Como tiene el rastra, pues, porque igual me da una. Claro. Venga. 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 Deja jugar. Es verdad. Es verdad. Bueno, supongo que esta ahí llega. Venga, Hermión. ¡Aquí lo pago! 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 Hay que haber ocurrido mucho. Aquí sola con... Con mi... Con mi hermana Hermione. ¿Qué pasa Hermione? ¡Och! ¿Dónde estaznarrarrime, tío? ¿Dónde estaznarrri? ¿Otra vez llevo a tres horas desaparecido? Yo no sé dónde está. Llevo ya... En el año temor $14 Te le dices una posta de mía, ¿no? ¿Cómo yo me entere que tú a Harry? ¿Leaste algo? ¿Y te le dices? ¿Ya acabas de ser contado? Mira, yo únicamente te digo una cosa. ¿Que no me entere? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo yo me entere? Te parto. Te parto un día. Te cogeré. Te cogeré. ¡HARY! Te cogeré. ¡Sí! ¡Tarde o temprano! ¡Serás mío! ¡HARY! ¡HARY! ¿Pero qué has hecho? ¿Y esto fue colorimiento de qué? ¿Qué? ¿Qué habrás hecho, Harry? ¿Qué habrás hecho para tener estos colorines? ¿Será el porro que me he fumado antes? ¿Y esta boba? ¿Y esta boba? ¿Es que no sé lo que es, Hermio? ¡Oh! 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 Hermio, no sé lo que es. Eso va a ser... Hermio... ¡HARY! Yo pensaba que era el porro que me he fumado, pero no puede ser. Mira, 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 pero es que tú me lo tienes tú. ¡HARY! No sé lo que es, Hermio. No sé lo que es, Hermio, pero no sé lo que es. ¡HARY! No sé lo que es, Hermio! ¡HARY! 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 La barita con la timbalita no hacemos nada. ¡Uy ya! ¡Mira por la plaza! ¡No! ¡Está tirado! ¡Contigo se marcha! ¡Claro! ¡Pero lo que yo quería! ¿La has tirado? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Oh! ¡Que se mueve sola! ¿Sabes una cosa? ¡Margón! ¡Que se viene con teniendo un montón de plumas! ¡Que se mueve sola! ¡Mira para arriba! ¡Y para abajo! ¡Aaah! ¡Que se mueve sola! ¿Cómo es eso? ¡Se lo ha hecho yo! ¡No! ¡No lo ha hecho yo! ¡Perdona! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Me zapas de una violenta! ¡Mira! 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 El chubatú van a quedaros ahora. El chubatú. El chubatú es el mío, Mario. No se tiene que comer el chubatú. Aunque, Mario. Cosas peores de el mozo mío. Tiene esa cosa. Es una cosa. con tanto estos colores que yo tengo que los salen y toda la ploma que tu tienes si te queda ¡Suscríbete al canal!